Para que encuentres la felicidad, cuesta que no hayas usted contigo, de alejarme y sabrarte que no fue muy buen amor, soy buen amigo. Para que encuentres la felicidad, cuesta que vive el camino, de olvidarte bien lo sé, que yo no te soy, me iré porque te quiero. Recuérdame bonito, por favor no llores, amor te lo repito, por favor no llores. Porque me voy, me voy, me voy. Amor, me voy, me voy, me voy, me voy. Amor.